Desde el estado de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su quinto informe a la nación, en el que destacó que enviará una iniciativa de reforma constitucional para limpiar, dijo, al Poder Judicial de la corrupción, para acabar con los conflictos de interés, las convivencias inconfesables y el derroche de recursos. Consideró indispensable que los jueces, ministros y magistrados sean electos directamente por el voto de la gente. En materia de infraestructura, dijo que a partir de hoy, viernes 1 de septiembre, la refinería de Dos Bocas comenzará a producir petrolíferos y que hacia finales de año estará produciendo en promedio 290 mil barriles de gasolina diarios. También dijo que en noviembre volverá a volar la aerolínea mexicana de aviación que ahora pertenece al gobierno y que en diciembre comenzará a circular el Tren Maya. En materia económica, se congratuló de que el peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar y que 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Asimismo, en materia de seguridad, presumió una reducción de 17% en el homicidio y una baja de 80% en los secuestros. El presidente se llevó aplausos en varias ocasiones de parte de sus seguidores allá en el estado de Campeche y esto contrasta con la reacción de los partidos de oposición como el PAN que en voz de sus dirigentes y diputados han dicho que han sido 5 años de retrocesos en distintas materias, que el país tiene más muertos que nunca y que se han incumplido promesas como la de regresar al ejército a los cuarteles y que el precio de la gasolina disminuiría.